Me dijeron que después de esa pelea se fueron todos de asado, chupe, puta, joda, ¿es cierto eso? Dice que vos estabas tan chupado, que te metiste en el chopero y gritaste, ¿dónde está Narnia? ¿Y vos cómo sabés todo eso? Porque soy el hijo. ¡Oso! ¡Toma! ¡No te presto el culo esta noche! ¡No! Gris, la parodia continúa.